El técnico local, Carles Durán, que va a quedar, como siempre, va a hacer una pequeña valoración del partido y después quedará a disposición para vuestras preguntas. Adelante, tenedor. Bueno, lo primero, antes de la valoración, quiero decir dos cosas. Lo primero, agradecer a Belimir Perasovic por haber confiado en mí en el mes de final de junio y haber confiado que yo le podía ayudar. Y creo que ha sido un ejemplo en esta casa y un entrenador histórico. Y lo segundo, al club. No solo por dar el paso hacia mí por el partido de hoy, sino también haber confiado en el mes de junio para sustituir, pues yo creo que, no sé si el mejor, pero unos mejores entrenadores de ayudantes de la CB con diferencia. Entonces, a partir de ahí, bueno, yo creo que la primera parte, yo creo que hemos estado excelentes, sobre todo de ambición y de trabajo, normal, pero no hemos tenido acierto, tirando bien. Somos el segundo mejor equipo en porcentaje de tres de la liga y en mi debut, hoy, no sé si hoy seguiré, metemos un 22% de tres. No porque Murcia haya defendido bien, sino porque no hemos metido. Yo creo que en la segunda parte hemos seguido con el mismo nivel, pero hemos empezado a meter. Y ellos han empezado a jugar mucho más lejos. Yo creo que el equipo haya sido capaz de que Murcia pierda 23 balones con dos bases de máximo nivel de la liga. Está claro que no juega ni en el Barça ni en el Madrid, pero creo que Raúl Neto es uno de los mejores jóvenes con diferencia y una futura estrella, y Carlos Cabezas domina la liga como quiere. Pues han perdido 23 balones. Y un equipo que tiene a tres jugadores como Kelati, Lima y Raúl Neto, entre los mejores robadores de la liga, nos han robado un balón. Bueno, creo que estoy súper contento, pero no hemos acabado aquí. Hemos ganado Murcia, está muy bien, estamos muy contentos, pero el miércoles para nosotros es una final. Y entonces hay que seguir. ¿Preguntas? Carles, buenas noches. Enhorabuena por la victoria, lo primero. Hablabas de que no sabes si será un partido o más, pero el club ha lanzado un mensaje muy claro estos días y es de confianza total en tu trabajo y no escondiendo que si los resultados llegan y hay una reacción en el equipo que hoy se ha visto, pero bueno, sabemos lo que es siempre un primer partido de un cambio de ciclo, si se mantiene esa reacción en el tiempo, el club no esconde que la situación puede perdurar en lo que resta de temporada, que el club no te ha puesto la etiqueta de entrenador puente para buscar a otro, a un sustituto para Perasov, y yo supongo que eso también te hace sentir cómodo en el trabajo del día a día y orgulloso también. Bueno, lo primero, gracias. Y lo segundo, es que no me tengo que preocupar de lo que piensa el club. Creo que el club ya ha hecho un paso, me parece suficiente. Yo lo que tengo que hacer es que esta ilusión y esta ambición que ha tenido el equipo la tenga mañana, mentira, mañana vamos a descansar, el lunes entrenando, y el martes entrenando, y el miércoles jugando, y el jueves entrenando, y entonces veremos lo que pasa. No es una decisión mía, yo lo que tengo que hacer es entrenar y hacer que ellos jueguen su mejor baloncesto posible. Y lo difícil no es lo que hemos hecho hoy, lo difícil es que ahora vamos a jugar cuatro partidos fuera de casa, donde el equipo, por diferentes circunstancias, no ha tenido esa suerte, ambición. Le podéis poner el adjetivo que queráis, pero no hemos ganado. Entonces, lo que me tengo que preocupar es hacer que el equipo llegue el mejor momento en esos partidos y que esté preparado. Si el club cree que eso va a ser hasta finales de junio, pues voy a disfrutar como nunca. Y si no, y si el club cree que tiene que venir alguien, espero que yo siga aquí también, yo voy a ir a muerte con el que venga. Lo que sí que tengo claro es que los jugadores no es que tengan que dar un paso más, siempre lo dan los jugadores, pero tienen que estar convencidos de ese paso. Entonces, yo ya les he dicho, súper bien, felicitaciones, pero hoy para mí ha sido fácil. Yo lo quiero ver el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, y así. Y cuando tengamos una derrota, si sigo yo, que vamos a perder, eso no nos puede desanimar y decir, ¡ay, qué malos que somos! No, hay que trabajar más, hay que mejorar más, porque queremos ser los mejores. Buenas noches, Carles. En primer lugar, felicidades por la victoria y por tu gran debut. Mi pregunta es, ¿ve al equipo preparado anímicamente para afrontar, después de una semana tan dura, supongo que con esta victoria, sale reforzado anímicamente, ¿ve al equipo con la suficiente energía, con la suficiente fuerza anímica para afrontar una final como la del miércoles? Bueno, primero, buenas noches. Y lo segundo, no lo sé. Hoy sí. Si hubiéramos jugado contra el Ployelti, les me hubiera caído un rabo, creo. Pero hoy no es Ployelti. Hoy es el Murcia, que nos ha puesto las cosas muy difíciles, que creo que hemos jugado muy bien a Baboncesto, repito, con una primera parte sin acierto, y lo que va a pasar el miércoles no lo sé. Lo que sí que espero es que mi ambición y mi ilusión y mi trabajo les ayude a jugar su mejor Baboncesto. Pero ellos no tienen que perder la ilusión que han puesto hoy, con acierto o sin acierto. Entonces, yo lo que quiero es que el miércoles se vea el mejor Valencia posible. Si ese Valencia es de un 60%, será de un 60%, pero que nos ayude para ganar un partido muy importante. Buenas noches, Carles. Lo primero, enhorabuena. Dos preguntas. Lo primero, coincido contigo, que hoy ha sido fácil comparado con las dos semanas que se te vienen encima. Y entonces, respecto a estas dos semanas que tienes cuatro partidos a domicilio, imagino que van a ser complicadas por dos cuestiones. Una, por la que tú hablabas que el equipo fuera de casa hasta ahora no ha tenido la misma suerte o no ha rendido el mismo nivel que en casa. Y dos, porque tampoco vas a poder trabajar todo lo que probablemente quisieras trabajar o cambiar en este tiempo, porque imagino que vas a tener pocos entrenamientos. Esa es una cuestión. La segunda es, al margen de resultados, que es evidente que es lo más importante, te he visto algunos detalles durante el partido en los que me da la sensación que uno de tus primeros objetivos es recuperar a todos para la causa. No sé si es así en la plantilla. Bueno, lo primero de todo, y matizar una cosa. Cuando digo fácil, he dicho fácil de actitud y de ambición de los jugadores. Entonces, yo creo que hemos tenido un rival muy bueno. Creo que Murcia está entrenado por un gran entrenador y que supongo les está pasando que han podido llegar a un sitio y no lo han conseguido. Pero estoy seguro que van a hacer una segunda vuelta muy buena. Y, tan convencido estoy, que para mí era muy importante la Verash, y lo hemos recuperado. Lo segundo, creo que la afición ha estado de 10. ¿Por qué? No era fácil. No era fácil. Perasovic ha sido querido, respetado y ha dado muchas cosas a Valencia. Y entonces, los jugadores estaban ahí en un momento y creo que la gente se ha portado con el equipo muy bien. Porque ellos han esforzado y porque han jugado bien. Pero la gente ha estado desde el minuto cero con nosotros. Y lo único que deseo y espero es que después de estos cuatro viajes, que no sé lo que va a pasar, cuando volvamos aquí, y si no lo digo mal y me podéis rectificar, creo que es Locomotive Cubán, y luego el Madrid antes de jugar la Copa, espero que esto esté a reventar. Ayudando al equipo para seguir con esa ilusión o para recuperar al equipo por si tenemos derrotas. Eso es un dato importante. Creo que me he perdido, pero los jugadores... No, no pasa nada. Los jugadores, bueno, no es que recuperar. Es que un equipo de baloncesto son 10, 12 jugadores los que tengan la plantilla. Todos son importantes. Está claro que yo necesito cuantos más jugadores más. Yo soy un entrenador, hasta el día de hoy, que necesito jugadores. No me gusta jugar con 5 ni con 6. Si tengo 12, voy a jugar con 12. Eso no significa que en algún partido juegue con 9, y en otro juegue con 7, y en otro con 12. Pero necesito que los 12 jugadores tengan la ambición de que pueden aportar cosas al equipo. Y ese va a ser mi gran objetivo. Pero ese que puedan aportar algo al equipo es una cosa muy importante. No individualmente, no para sus éxitos, sino para el éxito del equipo y del club. Y entonces es cuando ellos van a ser beneficiados. Entonces, yo creo que vengo de un nivel más bajito que es el Valencia, mucho más bajito. Yo siempre lo he explicado. Cuando un jugador quiere jugar a máximo nivel y mete 20 puntos, pero su equipo queda duodécimo, y hay otro jugador que ha metido 16, pero su equipo ha quedado tercero, y yo quiero el que ha metido 16, no el que ha metido 20. Entonces, ese es el mensaje que estoy intentando enviar. Quiero que todo el mundo se siente identificado con el equipo y con el club. Perdona, no, no. Entonces, puede ser que la primera me he olvidado, ¿no? Lo que... Ya, pero... No puedo llorar. Yo tengo lo que tengo. Y con lo que tengo voy a muerte. Y ya está, no, no... Que me encantaría que estuviera Sam, claro, y Sergey, claro, y Lucy, claro, tendría un equipazo, no lo tengo, pero no dejo de tener el equipazo. Lo único que he perdido piezas, he perdido piezas. Bueno, pues hay gente que tendrá que remar mucho más, y el equipo tendrá que suplir estas tres bajas. Porque otro día estará Sam, Sergey, y Lucy, y no tendré a Pau Rivas, a Romain, o a Guillén Vives. Entonces, mi trabajo es... Los que tengo están. Y si no, pues David Guardia. Y si no, Pablo Pérez. Es lo que hay. No puedo estar llorando. Y puede ser que algún día venga aquí y diga, es que tenía a este, a este, a este. Pero lo que tengo que hacer es preocuparme de los que tengo bien y animar a los que no están tan bien para que intenten recuperarse con ilusión para estar con nosotros. Y creo que Sam, Sergey y Lucy, que son los tres casos, creo que están en ese camino. Sí, buenas noches. Es una cuestión muy rápida, precisamente, sobre Luchich. Hoy no ha estado, por lo que comentas, ¿va a estar para Rumanía o tampoco? No, no puedo contestar en este momento. Si me preguntas a mí, espero y deseo que venga. Para mí es muy importante. Pero si no viene, lo que espero es que trabaje mejor para que esté en Sevilla y los que vamos a Rumanía, pues, a luchar y a trabajar. Si no más cuestiones, muchas gracias. Buenas noches.